¡Ey, chico fresa! ¡Hola! De verdad que sí eres rápido. Me costó mucho trabajo alcanzarte. De verdad, vengo a pedirte una disculpa. Si no hubieras ido por ti, no se hubiera enterado de la sorpresa que le estábamos preparando. Te diste cuenta un poco tarde. Bueno, bueno, perdón. Por eso vengo a disculparme. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Ojalá que tu amiguito valore lo que estás haciendo para que se quede. Es lo mínimo que pueda hacer. A ver, ¿tú no harías lo mismo por alguien que quisieras mucho? No sé, no sé. Igual voy a seguir patinando. ¿Puedo? ¿Me das el permiso? No, 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 espérate. Oye, ¿estás bien? Bueno, mira, como quedan muy pocos días para el Open, entonces, y ya me perdonaste, podemos ir a ensayar, ¿va? No puedo, no puedo. No creo que participe. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Estás bien? No, me duele la garganta. No creo que pueda cantar. Mira. Ay, eh, ¿viste? ¿Viste? No, ¿cómo que no vas a poder cantar? No, 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 ya está decidido. Me bajo del Open. No, esfree de aquí. Amén. 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 ¡Gracias!